Porque imagínate en secundaria de monjas, yo ni católica era, le debían huevo a mis papás, era la única forma de cobrarles el huevo. ¿Y qué hacías tú con las monjas? No, pobrecitas, yo creo que ya sí murieron oliendo a santidad. Una tromba que inundó insurgentes metro y tantos ayudó a que una mujer entrara a una cabina de radio. ¿Podrías decir que eres precursora del feminismo en la radio en México? Sin querer, pero no del feminismo como tal. Ahora sí que órganos sexuales no hacen mujer. ¿Y cómo nos tendrían catalogadas, estereotipadas, que la identificación la hacía un perico? Radio femenina, se los juro. Ahora que hablan de las crisis, pues yo siempre vivía en crisis, ¿verdad? Desde que nací, no conozco otro estadio. ¿Cómo se ha tratado la maternidad, Fer? ¿O cómo has tratado tú a la maternidad? Es lo más pinche difícil que he hecho en la vida. Estoy de acuerdo. La maternidad puede sacar lo mejor o peor de ti. Tengo una de mis piedras de la vesícula, que todas tienen el nombre y apellido. ¿A poco le echas la culpa a Peña? Una de ellas tiene copete. Ay, Fernanda, vas a estar enseñando las chichis. Pues si quiera, ponte polvito o algo para que se vea bien. Es que tu cuerpo es tuyo y puedes prestarlo para jugar. Tu placer es tuyo y puedes compartirlo para jugar. Entonces empecé a mandarle mails acá bien aventados. Y entonces él casi, casi desperrate tantito. Me decía, aguántate, que vamos a que empiece contigo. Yo no sé si él tiene otras relaciones y que le guste, porque él es alguien muy reservado. Pero contigo no... Pero si las tiene, adelante. Enhorabuena.